Escúchame, tenés que terminar con él, tenés que terminar con él Porque mira, me haces pasar, no sé, malos ratos, más que padezco del corazón No, no, perece, perece, mira, ya me... Siéntese Mi amor Ay, mi amor, por Dios, me asustaste Te ayudo No, mi vida, vení para acá No, mi amor, ya te he dicho ¿Cómo no? Mi amor Yo sé que sí, pero no me gusta que te andes haciendo aquí No importa, vaya a lavar la roja No, mi amor, es algo que yo debo hacer, es mi trabajo Mi mami me dio permisos Yo sé que no te ha dado permiso tu mami Ya has venido porque te conozco No, mi amor ¿Sí? No, sí, mira Yo quiero ayudarte, mira, está bien atrasado Es algo que voy a hacer, lo hago todos los días No, no, no hay ningún problema para mí Hacerlo, es más que ya está poquito ahí Pero ya he hablado contigo ¿Sí? Vamos a hacer aquí Vaya, mira Hagamos una cosa Cuando te parás la casa No Te descansás Te cambiás Te con la ropita Limpio porque... ¿Por qué? No quiero que te quede No, no, no huele rico Huele rico Sí Por favor Sí, ya digo Te amo Te amo Te amo Salud Salud Te dije que te quedara en la casa y te veniste a echar aquí, mira Puchica No entiendes Mira ahí Te mordieron el ojo Te mordieron el ojo Ataque ¿Qué onda po? Ah, no, pues no, tranquilo ¿Qué onda? Qué pasiones ¿Qué onda? Ahí Tenía tiempo no verte Sí, hombre ¿Cómo estamos? Bien ¿Todo bien? ¿Y este es tu? Sí Es Carmelo Carmelo Tu fiel compañero ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te ha ido? Bien ¿Por ahí? ¿Por ahí, María? Por ahí, María Puchica, hay algo cansado el viajecito Mira cómo está por allá Todo bien, fíjate Todo bien Está haciendo algo de frío ahorita ¿Y a vos te ha ido bien allá? Me ha ido bastante bien ¿Para qué te va a contar? Ya desde que me fui de aquí Con trabajito allá Y pues sí, bien ganado Así que ahí compramos esta Esta camionetilla, fíjate Uy, está chivo Sí, está bonita la babosa Pero allá, se gana más que aquí Ah, no, pues sí, se gana mejor Se gana mejor Se gana mejor Se gana mejor, pero... Yo estaba hablando a veces con éste Me pongo a hablar Sí, fíjate Le deberías de enseñar unos trucos Y meterlo en un circo Mucho Porque come Y entonces... Yo lo veo seco A ver, yo creo que tengo que llevarlo al veterinario Crevo ¿Será que tiene parásitos? Tal vez, va ¡Salud! ¿Salud? Válgame, santa madre de Dios ¿Y quién es esa morena? Ah... Ahí... Perder las esperanzas Perder las esperanzas No, hombre, está bien chula No, hombre, esa chamaca Está bien enamorada de... De un... Muchacho por ahí ¿De un muchacho? Sí Ah, pues sí, pero... ¿Y crees que es impedimento? Sí, en perder las esperanzas, ya te dije Está demasiado enamorada Se le nota Así se llama, se le nota No, hombre... Se le nota a ella Ay, qué verbos, tal vez Pues sí Logramos hacer algo Vea Tranquilo, Carmen Ahí tiene, ella está bien Hola, ¿de dónde venís? De Berlin ¿Cuántas veces te tengo que decir que ese corralero me cae mal? Y no te conviene Sí ¿Cuántas veces quieres que te diga eso, Diana? Por favor, entende, yo lo hago por tu bien Es un pobretón que nunca te va a sacar adelante No, mírame a mí Nunca salí adelante, ve Porque el amor no te hace salir adelante Por amor no te vas a ir a vivir debajo de un puente Ay, Dios mío Mira, cambiando de tema Vamos a comprar la comida del almuerzo Vos te vas para donde la niña Fide a traer el queso Y yo me voy a traer el arroz Gracias Bueno, puchica Es el olor de la cebollita dorada Sí, ve Ay, mira, qué bienvenido La niña Carmen con la chamaca que pasó hace rato Niña Carmen Hola Hola, niña Carmen ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tiempo de no verlo Sí, hombre, mire, yo... Puchica, tanto tiempo de irme Sí Y usted sigue igual usted Usted también ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, mire Súper bien, mire Pero a quién mejor que le va bien es a su cipota usted Sí, mire Yo me acuerdo que era bien niña Y ahora bien chula se ve esta niña Ya se me creció, mire Está chula, ¿verdad? Sí, hombre, bien chula está la niña Sí ¿Cuántos años tiene ya? ¿19? Sí Sí, va, porque era cuatro años menor que yo Ya tiene 19 la bichita esta Ya es toda una jovenzón Penosa la bicha, mírela Sí Bueno Mira, qué gusto verla de veras usted Igual, igual ¿Y para dónde va, pues? Piense que a comprar, vamos Pero Bueno, le puedo dejar para que platique con la niña Para no ser mal educada, ¿verdad? No, no, no No, mi amor Quédate platicando con él No, mamá Va rápido Ajá, voy a ir yo rapidito a comprar él No, no quiero ir Quédate platicando con él Tranquila, niña Carmen, tranquila Ay, va a disculpar la mala educación Sí Tranquila Cuídese Igual, cuídese Que le vaya bien Gracias No, 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 no ¿Sabes qué no así lo que me dijiste? Bien Pero Es penosa Después, boja Ya estanca Pero Pero, más o menos, que sí está bien 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 clavada con el chamón Sí Ya estés No me jale Me duele el brazo Que usted no me puede obligar a que hable con el que yo no conozco Diana Es última vez que me haces pasar ese tipo de vergüenza ¿No entendés? ¿No entendés? Ese hombre es el que te conviene Rodrigo es el que te conviene No, no me conviene Imagínate lo que me haces pasar enfrente de él Dios mío No entiendo Es que no amo a Edwin Por amor Por amor no vas a salir adelante Nunca como te lo dije hace rato, niña Entendé, por favor ¿Qué? ¿Cómo querés que te lo explique? ¿Cómo querés que te lo explique? Ese pobre tón no sirve para nada Nunca te va a sacar adelante Escuchame Tenés que terminar con él No Tenés que terminar con él ¿Por qué? Mira Me haces pasar No sé, malos ratos Más que padezco del corazón Mamá, perece, perece Mira, ya me... Sientese Es que vos no... Lo voy a terminar, por favor Lo voy a terminar, lo voy a terminar Hija Mira cómo me haces que me ponga mal Por favor, hija Entendé Ve, lo voy a terminar, mamá Sí, hija Es... Es lo que debes hacer Ay Por favor, anda, anda Sí Bueno No puedo creer Porque tengo una mamá... No sé Porque me hizo esto, yo amo a Efi No sé qué hice para merecer esta vida Lo voy a terminar Qué herida Me va Me encanta tanto ver Cada vez que te veo, recuerdo el día que te vi por primera vez No creí que te aborderías tan importante para mi que me haría sentir todo lo que me ha hecho sentir me ha hecho sentir apoyado me ha hecho sentir un hombre que por fin vale la pena no sabes cuánto agradezco la vida que te haya puesto en mi camino me siento tan bien contigo y nada se compara con esto con el tiempo que vivimos juntos eres lo mejor que me ha pasado mi amor se acabó Edwin ¿se acabó qué? dos meses mi amor ¿cómo que se acabó el muñeque? se acabó hoy en la mañana estábamos bien cielo se acabó ¿qué es lo que pasa? hoy en la mañana estábamos bien no me hagas esto no me hagas eso no me hagas esto no me hagas esto no me hagas esto